Chino Algunas palabras que volvemos Volvemos los ensayos Vuelve la movida dentro de poco Ya esta vos Marito ¿Querés que vuelvan los recitales ya? Quiero que vuelvan los recitales Quiero que vuelvan los chicos Las chicas Que abran los bares No, no tenés Mientras el Dani acomoda La guitarrita Empezamos con mi estrella Con mi estrella la rápida Mario Va a mostrar mi estrella la rápida El flaco va a ser menor Con el pedal El flaco va a ser menor El flaco va a ser menor El flaco va a ser menor